¡Hola niños, niñas! ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus casas? Espero que muy bien y que se estén cuidando mucho. Mi nombre es Alejandra, todos me dicen Ale y soy voluntaria Cuentacuentos del Centro Lector. Y hoy vengo acá a entretenernos con una divertida historia sobre un conejo y un sombrero. Sí, esta historia se llama Conejo y Sombrero y fue escrita por Verónica Álvarez e ilustrada por Mariana Ruiz Johnson y es de Ediciones ECALE. Los invito a que juntos descubramos esta entretenida historia. Esta es la historia de un conejo, de orejas largas, no muy viejo, que iba tranquilo caminando, buscando frutas y cantando. No sé si estaba muy perdido, sin rumbo fijo, distraído, pero de pronto tropezó, tal vez por torpe pienso yo, con un sombrero negro y fino, muy elegante y muy fino. ¡Qué gran tesoro me he encontrado! Dijo el conejo ilusionado. ¿Soy un señor de gran fortuna? ¿Como mi suerte? No hay ninguna. Es muy coqueto y elegante. ¿Será tal vez de algún cantante? Es tan precioso y excelente que puede ser del presidente. ¿Me atreveré a meter la mano? Ahí tal vez me encuentre a un enano. ¿Qué era pasar? Y así el conejo, muy valiente, metió la mano y de repente salió un desfile de animales. Y aquí les cuento cuáles. Salió primero una gallina que se llamaba Valentina. Detrás venían dos jirafas con traje negro, moño y gafas. Después se asoma un elefante, gran escritor y dibujante. Detrás salieron tres ositos, peludos, tiernos y muy, muy bonitos. Adivinen quién salió de última. Sí, salió de última sal tanto y a todo el mundo saludando una hermosísima coneja de moño azul en una oreja. ¡Vamos! ¡Y qué emoción sintió el conejo, niños! Quedó feliz, quedó perplejo. Le daba besos encantado. Completamente enamorado. Le dijo, dándole una rosa. ¿Te gustaría ser mi esposa? Y la coneja, muy atenta, poniendo cara de contenta, le dijo, bueno, qué demonios, aquí hay matrimonio. Después, con todos los amigos que les sirvieron de testigo, armaron una boda y celebraron. Hicieron un brindis y bailaron. Todos, todos. Así, el conejo y la coneja vivieron juntos en pareja, lleno de abrazos y de amores y de conejitos por montones. ¡Adiós! ¡Adiós! Y cuando cae un aguacero, ¡ay! ¡Se meten todos en el sombrero! Miren, todos, todos para adentro. Y así termina la historia del conejo y del sombrero. Tendrá muy buena memoria a ver niños quien se lo aprenda primero. Y colorín colorado, el cuento del conejo y del sombrero ha terminado. Pero lo paso por un zapatito roto y otro día les cuento otro. ¡Chao, niños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!